Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial Hoy vamos a hacer este Parfait de frutas y yogur, es muy sencillo y fácil de hacer Vamos a empezar Para nuestro Parfait vamos a necesitar fresas frescas, picaditas Necesitamos gelatina con sabor de fresa, esta la piqué en cuadraditos Necesitamos yogur de sabor de fresa, con sabor de fresa, este es natural y bajo en calorías Tiene un poquito de azúcar, pero si ustedes lo quieren sin azúcar también lo pueden conseguir Necesitamos frambuesas, moras, arándanos y nuestra granola Vamos a empezar Ok, entonces vamos a ponerle una camita de gelatina Esto lo vamos a ir haciendo en capas Parfait significa perfecto en francés Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más perfecto posible Ponemos nuestra gelatina Y entonces ahora le vamos a dar una capa de yogur Así, para separar de la gelatina Entonces ahora vamos a darle un poquito de fresas Así Otro poquito de yogur Entonces en esta parte vamos a ponerle un poco de arándanos Nuestros arándanos Y vamos a ponerle también un poquito de nuestra granola Eso es Un poquito más de la granola Y ahora vamos a ponerle ahora nuevamente una capa más de yogur Así Le vamos a ponerle un poquito de moras Así Ustedes pueden ver Esto se ve lindísimo Vamos a ponerle un poquito más de yogur Si ustedes quieren pueden hacerlo en un envase más grande Y entonces le ponemos una capa gruesa de yogur en la parte de arriba Y le vamos a poner Unas cuantas frambuesas Bueno y así es como nos queda nuestro part-fight Espero que les haya gustado este sencillo tutorial No olviden darle una manito arriba si les gustó Y suscribirse a mi canal También los invito a mis canales de Facebook DIY Magi Videos Tutoriales SCF Y la Casa de Cartón Tutoriales para Niños Magi Gracias Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.